Si la tierra fuera mía Tal vez cantara por ser querida mía la tierra Tal vez llorara por ser amada Con una flor amarilla de los campos al pasar La pondría sobre el pecho como quien va a enamorar Pondría la tierra toda sobre mi pecho al cantar Al retosar en mi tierra y al volvernos a encontrar Mía la flor por aromada tal vez sangrara Mía la flor tal vez llorara tal vez cantara Suerte de tener la tierra para soñar y sembrar Suerte de la tierra misma de tener a quien cuidar De tener hijos fecundos con quienes poder soñar Varones que tengan tierra que la puedan fecundar Mía la tierra tal vez cantara por ser querida Mía la tierra tal vez llorara por ser amada Mía la tierra tal vez cantara por ser querida Mía la tierra tal vez llorara por ser amada Mía la tierra tal vez llorara por ser amada Gracias por ver el video.